Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al video número 12 de esta colección que hemos denominado Tutoriales Varios. En esta ocasión vamos a instalar Moodle en su versión más reciente en nuestro servidor virtual con Ubuntu Linux. En los videos anteriores ya aprendiste a instalar una aplicación llamada LAM Server para poder convertir tu sistema operativo de Ubuntu Linux en un servidor en el que ahora vamos a instalar un LMS muy popular llamado Moodle. Una vez que adentro vamos a acceder a la página oficial de Moodle para descargar el paquete más reciente de esta magnífica herramienta para todos los docentes. La página oficial es model.org. En descargas nos vamos a encontrar con el paquete que nos interesa. Y la versión más reciente que tenemos al día de hoy 28 de enero de 2019 es la de Moodle 3.6.2 que requiere PHP 7 y MySQL 5.6 como gestor de bases de datos. Vamos a conocer qué versión de MySQL tengo yo. Abro mi terminal. MySQL-uarturo-hlocalhost-p que es el usuario que tiene privilegios para poder agregar bases de datos, tablas y hacer un sinfín de tareas con este gestor de bases de datos. La versión que yo tengo de MySQL es la versión 5.7.25. La que se requiere es la 5.6 sin ningún problema. Puedo entonces instalar mi aplicación de Moodle, la versión de Moodle más reciente en mi servidor. Pero también es necesario conocer qué versión de PHP tengo. En el video anterior ya conocimos cómo agregar un script para que nos lance esta información. La versión de PHP que tengo yo es la 7.2.10. Entonces superado el requisito de PHP y de MySQL. Ahora lo que vamos a hacer es descargar el paquete .zip a nuestra computadora. Dependiendo de la velocidad de conexión que tú tengas va a ser el tiempo que vas a tardar en descargar este paquete. El paquete solamente pesa 59.6 megabytes. Yo ya lo tengo descargado. Acá lo tengo. Una vez que descargamos el paquete vamos a otorgarle permisos al directorio donde vamos a almacenar nuestro contenido web para que esté disponible de manera local o de manera remota. El directorio donde está disponible esta información es diagonal bar diagonal triple W. Ahora voy a otorgar privilegios para que podamos trabajar con dicha carpeta. Con el comando sudo chmod-r para que sea recursivo 777 para indicar que se tratan de todos los privilegios tanto de lectura, escritura, ejecución. El directorio es diagonal bar diagonal triple W. Enter. Coloco la contraseña de el root. Después de colocar este comando que nos va a permitir a nosotros manipular completamente este directorio, voy a copiar el paquete que descargamos donde está la aplicación de Moodle. Lo voy a copiar en dicho directorio. Bar triple W. Y dentro de la carpeta HTML ahí voy a pegar este paquete. Lo que voy a hacer ahora es descomprimir este paquete. Clic derecho. Extraer aquí. Me aparece ya la carpeta descomprimida. La abro. Copio la carpeta interior. Me regreso a HTML y la pego aquí. Clic derecho. Pegar. Carpeta anterior. Ya la puedo borrar. Y ahora desde mi navegador web voy a acceder a esta carpeta llamada Moodle para iniciar con el proceso de instalación. Localhost. Mi servidor web está corriendo. Diagonal. La carpeta se llama Moodle. A partir de este momento vamos a iniciar con el proceso de instalación. Vamos a elegir en primer lugar el idioma. Yo estoy en México. Selecciono dicho idioma. La comprobación del entorno falló. No hay ningún problema. No hay que alarmarse. Vamos a instalar algunas extensiones de PHP. Vamos a instalar la extensión. El siguiente comando. apt-get install php. La versión de php 7.2-curl. Vamos a enter. y se empieza a descargar dicha extensión. La versión de php. Acuérdate que la estamos sacando del archivo información.php. En la parte superior nos aparece la versión 7.2-php7.2-curl. Ahora lo que vamos a hacer es reiniciar el servicio de Apache con la siguiente instrucción. Se reinicia el servicio de Apache. Recargo el instalador de Moodle. Y ahora vamos a instalar la extensión php. SIP. Nos regresamos a nuestra terminal. install apt-get install php7.2-curl. Y la extensión se llama SIP. Damos enter. Damos sí en la parte inferior para que se descarguen 59 kilobytes de archivos. Así como lo hicimos con la extensión anterior, es necesario reiniciar el servicio de Apache. Listo. Voy ahora a recargar nuevamente. Y ya superamos ese paso de la comprobación de nuestro servidor. Nos hacían falta dos extensiones. Se instalan de manera muy sencilla. Ahora vamos a confirmar las rutas. La dirección web, directorio Moodle y directorio de datos. Vamos a dejar tal cual nos sugiere el asistente de instalación de Moodle. Vamos a pasar al siguiente paso. En este siguiente paso vamos a elegir el controlador de la base de datos. En nuestro caso vamos a utilizar el de MySQL. Y ahora vamos a indicar información de nuestra base de datos. Ahora voy a acceder a la terminal y voy a colocar MySQL-U Arturo-H localhost-P, la contraseña y listo. Voy a colocar esta información para conectarme al monitor de MySQL y desde acá crear la base de datos. Para crear una base de datos voy a utilizar el comando create database y el nombre de la base de datos, punto y coma. Me regreso al asistente de instalación de Moodle. El nombre de la base de datos va a quedar como localhost, ya que el gestor lo tengo instalado en mi propia computadora. Ahora, el nombre de la base de datos, suscríbete, usuario de la base de datos, Arturo, contraseña de la base de datos, CBETA131 y listo. Esta información para crear un usuario de la base de datos, para asignar una contraseña, viene en el video anterior. Me gustaría que lo vieras. Ahora que ya colocamos esta información, vamos a darle al botón siguiente. Configuración finalizada. Moodle hizo un intento para guardar su configuración en un archivo en la raíz de su instalación de Moodle. El script de instalación ha podido crear automáticamente un archivo config.php con las especificaciones elegidas. Por favor, copie el siguiente código en un archivo llamado config.php y coloque ese archivo en el directorio raíz de Moodle. Voy a copiar este código. Voy a abrir un nuevo documento con el editor Getty. Ahí voy a pegar la información, pin derecho, pegar y lo voy a guardar en el directorio de Moodle. Otras ubicaciones, equipo, var, www, html, Moodle. Aquí voy a guardar ese documento con el nombre de config.php. Guardo y listo. En ese archivo config.php, tú te vas a encontrar con información muy importante como el servidor de base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre del usuario, su contraseña, la codificación que va a tener tu base de datos, la dirección para acceder de manera local a tu plataforma de Moodle, la dirección de la carpeta Moodle Data, algunos permisos de directorio, entre otros elementos. Vamos a avanzar, botón siguiente. Ahora nos aparece aquí un mensajito, Moodle requiere la extensión XML. Vamos a instalarla sin ningún problema. Desde la terminal vamos a instalar la extensión que nos solicita el asistente. Colocamos sudo apt-get install php version 7.2 y la extensión se llama XML. Listo. Ahora tenemos que reiniciar el servicio de Apache. Sudo service, el nombre del programa, Apache 2, restart. Listo. Voy a actualizar esta página para poder continuar con el proceso de instalación de Moodle 3.6.2, que es la versión más reciente lanzada el 24 de enero del 2019. Vamos a confirmar nada más que hemos leído y comprendido los términos y condiciones de Moodle. Continuar. En este paso vamos a realizar algunas otras comprobaciones del servidor. Tenemos acá dos comprobaciones referente a la instalación de algunas extensiones. Vamos a instalarlas desde la terminal, así como lo hicimos anteriormente. La primera extensión se llama GD. Aquí lo tenemos, simplemente le cambio GD. Y de una vez vamos a instalar la otra extensión, int L, que es la que vemos por acá. Subo con la tecla direccional hacia arriba para acceder al último comando que yo ejecuté. THP 7.2-int L. Y una vez que se instalen las dos extensiones voy a reiniciar mi servicio de Apache. Voy ahora a recargar esta página. Y ya quedó. Tengo por acá algunos otros elementos de seguridad que yo también podría solventar. Estos que aparecen en color naranja pueden ser hasta cierto punto, entre comillas, opcionales. Ya que sin que esos elementos estén en verde, yo puedo continuar con mi instalación. Ahora, si observas en la parte inferior aparece una leyenda. Su entorno de servidor cumple con todos los requisitos mínimos. Entonces, ahora ya puedo proceder con la instalación de la plataforma Moodle en mi computadora con Linux. Me voy hasta la parte inferior y voy a darle clic al botón Continuar. Procedemos ahora a colocar los datos de acceso del administrador. El nombre de usuario, yo lo voy a dejar como admin. El método de autenticación. En ese caso, para este usuario es cuenta manual. En nueva contraseña voy a colocar la contraseña para este nuevo usuario. Y contraseña debe contener mayúsculas, minúsculas, números, caracteres no alfanuméricos. Tengo mayúsculas, tengo minúsculas, tengo números y caracteres no alfanuméricos. Voy a colocar el nombre del administrador, su servidor, dirección e-mail, ciudad, país, zona horaria, América, Ciudad de México y listo. Con esta información ya puedo yo continuar. Ahora voy a personalizar la portada de mi plataforma. Voy a colocar acá el nombre completo del sitio. Nombre corto, plataforma educativa virtual, CLAIRAN Networks. En resumen de la portada, puedo colocar información que desee. Vean las personas que accedan a mi plataforma. En nuevos ajustes, son horarios por defecto. Acá nuevamente, América, Ciudad de México. Nuevos ajustes para el caso de la gestión de autenticación. Registrarse a sí mismo lo voy a dejar como autorregistro basado en e-mail para que aparezca un botón cuando una persona acceda a mi plataforma y le permita darse de alta el solo. Voy a colocar un correo. Y ahora sí, estamos viendo ante nosotros la versión 3.6.2 de Moodle. Este es el tablero de Moodle 3.6.2. La página inicial del sitio. Es esta que vemos por acá. Calendario. Archivos privados. Área de administración del sitio. Con las opciones de administración del sitio, usuarios, cursos, calificaciones, plugins, apariencias, servidor, reportes, desarrollo. En servidor, voy a acceder a Entorno para comprobar que realmente instalamos la versión 3.6.2 de Moodle. Una versión muy nueva, lanzada el 24 de enero de 2019. Y que sin ninguna complicación nosotros pudimos cargar e instalar y posteriormente configurar en nuestro servidor local con Ubuntu Linux. Si este video te fue de utilidad, compártelo por favor. Me va a ser de mucha ayuda. Asimismo no te olvides suscribirte a mi canal y darle like a este video. Nos vemos. Hasta la próxima. 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 ¡Gracias!